Música Queremos hablar con Belén Blumet, gerente de ASEMPAD, para que nos cuenten pues cómo han vivido en primer lugar este confinamiento. Belén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. Cuéntanos, ¿cómo habéis vivido desde ASEMPAD estos casi dos meses? Bueno, pues en cuanto se declaró el estado de alarma, lo que hicimos fue comunicar directamente a todas las empresas que íbamos a empezar a teletrabajar desde casa. La verdad es que ha sido unos días muy intensos porque ha habido muchísima comunicación para todos los asociados, pues transmitiendo en cada momento lo que estaba publicando desde el gobierno de España y que afectaba directamente, sobre todo a nivel empresarial. Y desde luego, pues que hemos estado al servicio al 100% para que cualquier duda o incertidumbre que tuviesen, pues la podemos solucionar en el tiempo inmediato. Habéis estado al pie del cañón durante este mes y medio. ¿Con qué tipo de acciones? Porque hay que decir que, bueno, ayer, no les abristeis, pero bueno, habéis estado a disposición de vuestros asociados durante todo este tiempo. Todo el confinamiento, sí, es verdad, pues como te digo, también hemos estado haciendo webinar que también las hemos utilizado para comunicarles y para establecer diferentes acciones que hemos llevado a cabo. En el trabajo que más intenso hemos tenido durante este tiempo ha sido intentar ayudar en la medida de lo posible, sobre todo a nivel económico, dentro de las empresas de nuestro polígono que se están viendo realmente aceptadas. Para ello lo que estábamos solicitando con las entidades locales, sobre todo ayuntamiento, era intentar que desde el consistorio les llegase alguna ayuda más directa a las empresas y autónomos del parque empresarial. Es verdad que desde el ayuntamiento se ha puesto a disposición una plataforma que se llama Volveremos si tú vuelves, pero sí que queremos decir, y ellos también son conocedores, que para las empresas de este polígono no realmente no todas se pueden aireir a esta plataforma, porque lo que necesitan realmente son ayudas un poco más directas, como puede ser el aplazamiento, por ejemplo, de diferentes tasas o del IBI, incluso si hay alguna excepción de alguna tasa municipal, pues desde luego que las empresas lo tendrían más en cuenta. Por ello, con el consenso de la Junta Directiva, en el último día que tuvimos la Junta, que fue el 30 de abril, o sea, el jueves pasado, sí que se decidió exonerar otra vez lo que es la cuota de asociados de ASEMPAD, el segundo trimestre. Por lo que también, como también fue exepto el primero, pues para ver, pues bueno, que los asociados vean que desde ASEMPAD estamos haciendo todo lo posible en la medida de lo que podemos para que ellos se vean menos aceptados económicamente. ¿Cómo afrontáis esta nueva etapa que esperemos no tarde en comenzar? Bueno, pues va a ser una etapa muy difícil. Es verdad que hay muchísima incertidumbre entre todas las empresas y autónomos, porque realmente no sabemos el escenario que nos vamos a encontrar de aquí a un par de meses. Y bueno, pues es verdad que tenemos una comunicación muy directa, que cualquier... También hemos establecido, bueno, y hemos pasado diferentes encuestas para que ellos nos hicieran llegar cómo se encuentran personalmente cada empresa. Y a nivel sanitario, bueno, a nivel de prevención, lo que estamos trabajando también desde ASEMPAD es en hacer una guía, bueno, un plan de prevención a nivel global de lo que es el polígono, pues para llevar a cabo, pues en diferentes acciones que se van a tomar en las empresas directamente y luego pues que lo podamos consensuar entre todo el polígono y que sea a nivel global, ¿vale? Sobre todo a nivel de espacios comunes, para que se tengan en cuenta esas medidas preventivas que tan necesarias son en estos momentos. Os habéis reunido con Ayuntamiento, con Cámara de Comercio, COE, en fin, agentes sociales y también creo que participáis en un pacto por la reconstrucción de la provincia de Teruel. Sí, pues casualmente hace unas semanas que se publicó desde la plataforma de Teruel Existe que se iba a hacer este pacto por la reconstrucción de la provincia y yo creo que como entidad empresarial que somos es importante que estemos partícipes en esta reconstrucción. Entonces nos hemos inscrito y bueno, estamos pendientes de que nos convoquen a unas mesas que imagino que serán de trabajo para ver en qué podemos, en las medidas o las propuestas que nosotros desde aquí podamos hacer para llevar a cabo y que ojalá pues si hay unión a lo mejor sean alfactibles de que se ejecuten. Verén, hemos hecho un buen repaso, pero no sé si hay algo que queramos contar que no hayamos contado. Bueno, simplemente yo lo único que quiero decir es que desde Asenpaz estamos pues trabajando por los asociados en toda la medida que podemos, intentando ayudarles, pues yo ya te digo, intentando sacar pues sobre todo a nivel de ayuda más directa que yo creo que es lo más necesario que hoy en día puede necesitar y bueno, pues decirles que cualquier propuesta que ellos tengan también nos lo pueden hacer llegar sin problema dentro de nuestro correo y por vía telefónica o que tenemos un contacto muy, muy, muy directo y entonces pues al final yo creo que es la base también. Belén Pluma, excelente, de Asenpaz, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.